Hola, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a mi canal, yo soy Damaris y hoy les traigo un recorrido por otra de las sucursales de importadora LBC Ya les he mostrado el recorrido por otras de sus sucursales, en esta ocasión me tocó aquí en la calle de Palma Les dejé más o menos la referencia para que ustedes ubiquen cómo se ve por fuera, qué van a encontrar al frente En estas sucursales recuerden que pueden encontrar todo lo de bisutería, tanto para armar y piezas ya hechas como para collares, pulseras, llaveros Pero si a ustedes lo que les interesa es conocer el precio de los cristales o de las cuentas, las invito a que se vayan al minuto Ahí les puse al 705, que ahí es cuando ya les muestro cuánto cuesta cada una de las piezas Pero primero voy a comenzar, les vuelvo a mencionar con lo que ya venden armado De todas maneras, todo esto que ellos ya venden armado, esto lo pueden encontrar de manera por pieza, o sea suelto Por decir, ahorita miren les voy a enseñar estos llaveros, ahí está el precio, tienen en distintos tonos, brillan muy bonito También lo que es ya armado encuentran estas pulseras en 5 pesos, lo que son las conchitas y las cuentas Ellos las venden sueltas para que ustedes creen su propia bisutería Pero creo que otra opción también es comprar las pulseras así ya hechas, también estas pulseras de 5 pesos Todas esas cuentas, los dijes que tiene, como de conchita, de catarina, las piedritas Ahorita más adelante me explican el precio de las tiras También les enseño ahorita más adelante el precio de los dijes También tienen estas pulseras de ancla así sueltas También venden el ancla suelta y aquí por docena el paquete de estas pulseras está en 70 pesos También encuentran más pulseras de 10 pesos, ahí más o menos les enfoque Nada más que estas tienen otros dijes Estas vienen así como con tres tiras de pulsera Por decir, algunas tienen tres tonos distintos Esta como morada, lila y rosita Y pueden encontrar ahí estas aplicaciones colgando También encuentran estas pulseras de 10 pesos Como pueden ver tienen algunas una crucecita, son tejidas De todas maneras si tú todavía no te sientes segura o seguro al salir Por todo esto ya saben de la pandemia Recuerden que ellos también hacen envíos Todas sus redes sociales de ellos porque cuentan con facebook, con twitter En whatsapp pueden hacer sus pedidos Toda esa información siempre se las dejo en la caja de descripción Para que no se los olvide checar esos datos Y esta sucursal se podría decir que todavía se encuentra más céntrica Porque las otras están en República de Venezuela, en República de Argentina Y sé que a muchas personas a lo mejor al desplazarse un poquito hacia allá les da algo más de miedo Entonces yo les recomendaría que acudan mejor a esta sucursal Estas igual todas están en 10 pesos Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Y también podemos encontrar aquí pulseras de chapa de oro Pero yo pensaba que era nada más una pulsera Pero ya al ver casi una por una Ahorita les voy a mostrar Viene doble Viene por decir la de cuentas de colores Y la de cuentas así doradas Entonces es como si fuera una pulsera doble Tienen así esos diseños Y bueno ahí les estoy enfocando Lo que les decía Así es como viene la pulsera Lo que me gusta es que aquí ya nos dan la opción De que están las cosas ya armadas Y ahorita vamos a ver lo demás Miren también encuentran estos collares Eso es de acero inoxidable Me explicaban o sea el collar Y trae colgando estos ositos de cristal Esto también lo venden suelto Ahorita igual más adelante les voy a dar el precio De cada uno así de los ositos Tienen en muchos tonos El precio del collar estaba hasta arriba Estaba en rosita Es de 41 pesos Ahorita tienen otros dijes más pequeños Que les voy a mostrar Y esos están más económicos Este por decir está en 43 Y el dije que es este Este si es más grande Ese es un corazón Pero igual lo tienen en varios tonos Y ahí está En 38 pesos están ahora estos collares Nada más que este corazón Más bien estos corazones Ya son un poquito más pequeños A diferencia del otro que les mostré Que me parece que es el más grande Otras pulseras que tienen ya armadas Son estas de 60 pesos Estas están gruesas Se sienten pesadas Y brillan muy bonito Son estas así de estas cuentas Y al frente traen igual Nuevamente una cuenta plateada Con gris Y con mucho brillo Entonces esta es otra opción de pulsera ¡Gracias! 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 Estas por decir tienen un precio De 90 pesos en rosita Pero ahí arriba en el letrero Dicen que están en 70 Y si me comentaron que ahorita No sé muy bien hasta cuándo Vaya a durar la promoción Todos estos dijes de 90 Bajaron a 70 pesos cada uno Y ahorita disculpen Si van a escuchar música muy fuerte Pero ya saben que no podemos insertar Música que no sea de aquí de YouTube Entonces como había música de fondo Y se escuchaba mucho ruido afuera Tuve que insertar este Una canción un poquito fuerte Pero es para que el video No me lo vayan a bajar Música 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 Este me comentaron que Lo venden por metro Está en 4 pesos Como pueden ver Brilla muy bonito Hay unos que tienen En tono como tornasol Que me gustó mucho Un lila que anda por ahí Y los otros rollos Que están más al fondo Ese cordón Está en 4 pesos El metro Música 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 30 pesos 30 pesos Cualquiera Agata natural Agata Ajá Sería De esta Para acá Hasta acá ¿Por dónde? 90 pesos La tira 90 90 La de la parte de arriba Como son más pequeñas Las tenemos en 80 pesos Y 90 Y 90 Y Y 90 40 40 40 90 40 41 41 41 42 41 43 43 46 43 44 44 44 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Está en 8 pesos? ¿Está en 7? ¿Está en 8 pesos? 5 pesos la pieza. ¿Está en 8 pesos? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.